Hemos recibido esa información, también tenemos el fallo. Nos sorprende que el mismo fiscal Gelbe, lo llamé, me dice recién, me he enterado de la misma manera que te enteraste vos, el Tribunal Oral Federal no nos ha llamado ni a ustedes ni a nosotros. Los fiscales habían pedido 17 años, habían pedido tanto para Nichol como para Hermelo, pero bueno, uno se alegra que le sacamos una tajada en el caso de Nichol. Los fiscales nos dicen que van a apelar, que me parece que es correcto que se apele por esa causa, pero debemos empezar a festejar que Nichol está con sentencia, con sentencia firme, con seis años ya es un hombre grande, pero bueno, nosotros pedíamos más. Nos llama la atención lo de Hermelo, pero bueno, seguimos viendo por dónde pasó los temas, por qué se resolvió no condenarlo. Ha sido un compañero de la izquierda, del Partido Comunista, que dio lo mejor que tenía que su vida, su vida, y bueno, estas personas cerraron esa etapa. Hoy ya somos grandes todos, podemos festejar, podemos decir, bueno, después de 43 años, ya para 44 sale esta condena.